Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si hay un género que no pasa de moda en el mundo de los videojuegos, ese es el de los Souls-like. Miyazaki nos abrió un modo de juego que muchos lo intentan imitar, unos con más éxito que otros. Ahora nos llega la apuesta de los estudios Team 17 y Overborder en la que nos mete de lleno en este género. El juego se llama Timesia, con lo que sabemos hasta ahora de este título, ¿creéis que merecerá la pena comprarlo? Si metemos en una coctelera un RPG de acción con combate Souls y con una ambientación que recuerda mucho a Bloodborne, lo agitamos bien fuerte y lo servimos con un parry a los Sekiro, conseguimos nuestro cóctel Timesia. Este es un título que bebe mucho de lo visto en From Software, y eso no tiene por qué ser malo. Los desarrolladores han sabido coger muchas cosas importantes de los juegos de Miyazaki, pero le han dado su propia personalidad, y seguro que lo disfrutaremos sobre todo los amantes de este género. Lo que sabemos de la historia es que seremos Corvus, un guerrero que sobrevive en las calles del reino de Hermes. Una extraña peste asola la zona. ¿Qué es lo que ha traído esta enfermedad? ¿Es acaso fruto de una maldición? Estas calles, como os decía, os van a recordar mucho a Bloodborne, y eso me tiene loco. Zonas oscuras infectadas de ratas, muerte y miseria. Esa gama de colores marrones y edificios de madera, con sus antorchas encendidas, dando más fuerza a las sombras. Pero lo más importante de este tipo de juegos, y en concreto de este Timesia, es el combate. Aquí ya os he dejado claro que es un Souls, pero tiene varias cosas interesantes que debemos señalar. En la demo pudimos jugar unos minutos con un sable y una daga. Nos enseñaron varias tácticas. Ya os he hablado del parry, pero también tendremos ataques críticos, ataques por la espalda, y utilizar diversos poderes. Corvus puede lanzar una garra que copie la habilidad del enemigo, además de consumir parte de su regeneración de vida. Podremos lanzar las plumas para interrumpir un ataque crítico. Todo esto sin olvidar que tendremos un árbol de habilidades, y también podremos modificar nuestras armas. O sea, muchas sorpresas. Deberíamos encontrar recuerdos durante toda la aventura. Según estos recuerdos que encuentres y tus selecciones en la partida, conseguirás un diferente final de juego. El juego pinta bien, no estamos ante un triple A, pero se ve muy guapo y creo que se le puede dar una oportunidad. Ya nos dijeron desde el estudio que arreglarían varios fallos que encontramos en la demo. Así que esperemos que el juego final esté totalmente pulido y lo podamos disfrutar como es debido. Que sepáis que Team Messia sale el 18 de agosto de este año 2022, tanto para PC como para PS5 y Xbox Series X y S. Solo me queda una cosa muy importante que recordaros, y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo gamers.